¡Hey! ¿Qué onda gente? Nosotros somos el Team AMN y en esta aventura nos venimos hasta San Sebastián Salitrillo porque San Sebastián Salitrillo está de fiesta y nos venimos a ver el desfile de Correo. Puro amenizador. Puro amenizador. Sí, hay que ponerle feeling al asunto. Nos venimos hasta San Sebastián Salitrillo gente y vamos a ver. Allá va la reina. Vamos a ver cómo está el ambiente. Miren, por aquí van las reinas de San Sebastián Salitrillo. Ahí nos está saludando la reina. ¡Unos dulces, tírennos! ¡Ahí están! ¡Eso, eso! Miren, ahí nos tiraron dulces las reinas. Miren, ahí nos tiraronllos. Miren, ahí nos tiraron un ajo. ¡Eh! Miren, ahí nos tiraron un buen asunto. ¡Eh! ahí viene el flaco que es parte, lo hacha el flaco y el carnaval brasileño, bailando samba ahí viene el trek ah no, ya lo vi, ya lo vi el faz es el faz no, no sos tigre no nos han dado dulces ahí está corregindo, vejo los dulces amado pateaste una ya pateaste la quebré rompiste un corazón quebré destrozado viejo lo siento ahí viejo eso en el inicio de esta fiesta se quedan en sancelas en el cuerpo de hombre pecho los amigos el laboratorio Brink lo que se va a hacer se necesita para su salud se necesita para su salud no una perra pov patrón yo cuando estaba chiquito miraba a pov patrón no me tocó no era mi época también el dálmata un dálmata ya los dálmatas no existen Están extintos. ¡Va pues! ¡Niebla! Saludos para Niebla, borrellita. Un saludo ahí para el niño. Vamos a medir también si ves los videos Niebla. Si ves el video, va a comentar porque lo saludaste. Mira, ahí viene también otra de las mis chiquititas. Yo pensé que el flaco. También, ahí viene el flaco. Ahí viene otra de las mis chiquititas. Mira, vamos a ver si nos tira dulces. Le vamos a pedir dulces. Decide que no te han dado dulces. Sí, le vamos a decir. ¡No me han dado dulces! Así, dándolos así, mira. Para que queden las... ¡Gracias! Miren qué bonita la mis chiquitita. Nos dio dulces aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya ya tenemos para la chonguenga! ¡Ya tenemos! ¡Vaya! Unas técnicas, borrellitas. ¡Ay Dios viejo! ¡Jajaja! 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 ¡Ya no! ¡Ya vi! ¡Ya vi que el flaco está bien llevado. ¡Jajaja! ¡Aquí es el que iba a jugar en el falso post! ¡Va! ¡Esperate! ¡Espera que esta pelota la domina el viento! ¡Ya va matando su chucho el tiempo! ¡Va! ¡Seeeeh! ¡Va! ¡Va! ¡Ya la controlé! ¡Va! ¡Sí! ¡Va! ¡Ya la controlé! ¡Va! ¡Si! Miren, así siguen pasando las diferentes carrozas aquí en San Sebastián Salitrillo en las fiestas patronales. ¡Suscríbete al canal! Miren gente, acá nos encontramos con un chico que miren ya estaba siguiendo a Rubí y sus aventuras. Ya estaba buscando ahí a Rubí y sus aventuras y ahí está también para que nos busque a ADN Adventure. Y miren, vamos a ver por acá si logramos platicar con las chicas que son de las reinas de San Sebastián Salitrillo. ¡Gracias! Estoy orgullosa de representar a mi bello pueblo. Pues una experiencia muy hermosa en la cual les invito a cada uno a que vengan a acompañarnos y disfruten de nuestras fiestas patronales. Estoy muy orgullosa de haber participado en esta actividad y los invito a que vengan a nuestras fiestas patronales. Pues yo soy muy orgullosa de haber representado a mi querido barrio del centro y les invito a venir a San Sebastián Salitrillo, que este es un bello municipio que pueden visitar. Gracias. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Yamilet Valiente. Cuento con 15 años de edad y muy orgullosamente represento a la Reina de Nuevas Ideas. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Madiela Inami. ¿Y tú es la Reina de Nuevas Ideas? Sí. Y Reina de Nuevas Ideas. ¡Baby, el Salvador! ¡Ah, excelente! Buenas noches a todos. Mi nombre es Asher Marlene de la Campus. Me siento orgullosa por ganar la corona de acá, pero me siento feliz. ¡Excelente! Y le vamos a preguntar acá los nombres de aquí a la señorita. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Mónica Bantonado y soy la Reina del Jaripeo. ¡Ah, qué bien! ¿Y usted, señorita? Mi nombre es Astrid Alejandra Flores Galicia y soy Reina de la Corte y el Deporte. ¡Excelente! Mi nombre es Andrea Martínez y soy la Reina de las Comunidades. Mi nombre es Nayel Martínez Homero González y soy Reina de la Fiesta de Patronales. Mi nombre es Valeria Yamilet Valiente Barrera y soy la Reina de Nuevas Ideas. ¡Saludos para Canocho! Y vaya borreguito, así finalizó el desfile del Correo aquí en San Sebastián Salitrillo, en las fiestas patronales. Me cayó algo. Sí, venía volando algo, pero no sé qué fue. Esto fue grande. Un papel quemado, un cartón quemado. ¿Qué te pareció, borreguito? Fue corto el desfile, pero estuvo alegre. Y mirá, al final terminamos aquí en el complejo educativo, doctor Alberto Luna. Aquí me voy a venir a matricular yo para el nuevo año escolar. Así es, entonces, bueno, así vamos a finalizar este video. Espero que les haya gustado esta aventura acá en San Sebastián Salitrillo, donde, como ya pudieron ver, les mostramos el desfile del Correo. Quédense pendiente de nuestro canal, porque vienen más aventuras, y una de ellas es, conociendo también, el parque central de acá de San Sebastián Salitrillo. Así que, recuerde suscribirse, denle like, coméntenos, y nos vemos en la próxima borreguito. ¡Suscríbete al canal!